Bueno, los italianos votan, sus candidatos al parlamento, diputado y senado, son cuatro por toda Sudamérica y dos senadores también por toda Sudamérica. Todos los que votan son los ciudadanos italianos residentes en América Meridional, que sería toda América del Sur, en los distintos distritos, ¿no? Así que más de 800.000 que votan en las distintas circunstancias consulares. ¿Cuál es la actividad o, digamos, qué significa ser un parlamentario italiano acá en los Gendis? Bueno, sentarse en el parlamento italiano y discutir nuestras necesidades acá en toda Sudamérica, en todo lo que tiene que ver con políticas de gestión, leyes, normativas, y hay mucho por corregir y por hacer. Nosotros valorizamos todo ese patrimonio de migración italiana de hijos profesionales que hoy somos una realidad. No estamos en Italia, estamos en Sudamérica, uno se siente ahorrado como candidato platense a llevar adelante programas que tienen que ver con todo lo que nosotros queremos. Este puente con Europa tiene que ver como nosotros la pensamos, pero desde donde estamos, ¿no? Como candidato local, digamos, ¿qué propuestas son para llevar al parlamento? Bueno, nosotros la creación de puentes interescolares, puentes interuniversitarios, puentes interemprendedores, tienen que ver con todo un desarrollo de conocer la situación económica local, la empresa, en el caso de la empresa, desarrollar un mapa, un censo de empresas italianas o de origen italiana, para poder establecer puntos de conexión, tanto sea en transferencia de tecnología, misiones institucionales económicas, tiene que ver con acuerdos, ¿no? Pero muy importante, en este caso, no improvisar, o sea, no solamente tener buena onda. Hoy es el momento de hacer las cosas bien y por eso necesitamos empresas que estén organizadas y las que no estén, bueno, tenemos que generar esa cultura de exportación o esa cultura de la calidad que mucho tiene Italia, ¿no? ¿Cuántos votan? ¿Cuántos residentes italianos votan acá en la Argentina? Son 800.000, 800.000 en Argentina, 1.100.000 en toda Sudamérica. Argentina, digamos, es el consulado número uno en el mundo y, bueno, es algo que muchos no están informados porque la gente, muchos son ciudadanos y dicen, a ver, sí, soy ciudadano. ¿Y qué voto? O sea, uno no vive en Italia, por eso que les digo que el voto es importante porque es importante tener conocimiento de qué vamos a votar, cuáles son los programas y las propuestas, ¿no? Yo decía hoy, no solamente empresas, tenemos el ámbito educativo, los puentes, digamos, nosotros, bueno, hace años que uno viene desarrollando, hicimos más de 2.300 intercambios con Italia, con escuelas acá de nuestra ciudad, ¿no? Como la de Babio, como la Alverdi, escuelas industriales, ¿no? Intercambio de docentes. También en la universidad, ¿no? Transferencias de buenas prácticas. La universidad tiene esa particularidad de certificación de buenas prácticas. Hemos hecho desarrollo de presentaciones en la Bocconi, en Italia, el Politécnico de Bari, junto con la UTN acá en La Plata y a nivel nacional, con la Universidad Nacional de La Plata. Y muchas cosas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.